Presidente, quiero dar una constancia sobre la situación del Bichada. El pasado de diciembre hizo presencia en el esta plenaria el señor Rosendo Tobarrey, personero del municipio de Comarillo, Bichada. Tal vez para muchos, especialmente para el gobierno, haya pasado sapercibida su presencia y el mensaje que dejó. Pero voy a reiterar la importancia de sus palabras. De su propia voz y como directos afectados, denunció que el grupo terrorista del ELN está haciendo presencia criminal en el departamento del Bichada. En los últimos días han sido asesinados seis campesinos. Han aumentado su poder territorial y han aumentado la capacidad extorsiva a las comunidades que además de eso sufren una gran pobreza. Además hizo una delicada denuncia del ELN, delinque en Colombia y se refugia en Venezuela. Más exactamente en el estado de Amazonas, municipios de Isla Ratón. Poladores de la zona inclusive denuncian que la Guardia Venezolana y el ELN se asocian. No es distinto en el departamento de Oroco, en donde el FARC y el ELN delinque de manera conjunta. Mientras todo esto ocurre, el gobierno de Colombia guarda un cobarde silencio. A las comunidades indígenas del Bichada también les está matando el amo. En lo que va a correr el año se ha registrado la muerte de 15 menores. El 80% de la población de Comarillo es indígena. Si el gobierno y las autoridades no toman acciones, estos grupos étnicos y raciales van a desaparecer. Lo triste de todo es que el presidente de la República lo único que le conmueve y lo hace actuar es el chantaje de la FARC y no las súplicas de las comunidades de BIN que integran esta patria. Gracias, señor presidente. Gracias.